Y vamos a otras noticias. El Ministerio Público investiga el presunto secuestro de un adolescente de 16 años que fue visto por última vez el día lunes. Sí, los captores pedirían 150 millones de pesos a su familia para entregarlo. Yerco Ávolo nos cuenta más desde la región de Coquimbo. Yerco, buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Valentina, es efectivo. Hay una investigación en curso por un presunto secuestro a cargo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Metropolitana. Lo conversábamos un rato con las autoridades. Esto por la complejidad del caso. No se pueden entregar más antecedentes para no perjudicar la investigación. Hay preocupación. Conversábamos con el alcalde de Illapel. Esto en la provincia del Choapa, Denis Cortés. El tema del narcotráfico es algo que vienen denunciando hace un tiempo. Hay posibles vinculaciones. Eso se está investigando. Y claro, hay que ser reservado tanto con la familia y también con lo que se está entregando. Porque esto, como ustedes bien lo dicen, ya pasa las 36 horas. El padre, este menor de 16 años, habría recibido una videollamada. En esa videollamada ve a este joven de 16 años. Y claro, se habla también de esta suma de 150 millones de pesos. Por lo mismo aparece el término extorsión en las últimas horas. Hay blindaje de informaciones, en este caso de secuestro, para proteger precisamente a la víctima y no entorpecer la investigación que a esta hora realiza la PDI. Y conversábamos con el delegado presidencial. Se encargaba también de confirmar la información. El fiscal, vecinos, referente a esta situación que se está viviendo en la provincia del Choapa, que los tiene bastante preocupados en estas últimas 24, 36 horas. Escuchemos parte de lo que hemos podido conversar. Eso lo compartimos con ustedes. No está terrible la situación acá en Illapel ahora. Ya ahora ya no da la seguridad de salir como no salía antes, en las tardes pasear, a andar por el centro. Ya no se da eso. No, súper complejo. Miedo. Cada día estamos con más temor a salir a la calle y estar en la casa igual. Estamos conmocionados como comuna de Illapel porque no estamos habituados a este delito. Generalmente uno lo ve a través de noticieros o en otras ciudades, incluso en otros países del mundo. Nosotros somos una comuna tranquila que no está ajeno a los temas delictivos habituales. Tenemos un buen sistema de seguridad, pero en una etapa más primaria, preventiva. Pero esto nos toma de verdad, de sorpresa, y estamos preocupados. Efectivamente existe una investigación en curso, la que se encuentra a cargo de la Policía de Investigaciones, pero por efectos de no estorpecer las diligencias de investigación, por ahora no nos referiremos a la misma. Esta es una denuncia grave que se ha hecho, es un presunto secuestro que está siendo investigado a través del Ministerio Público con el trabajo profesional de Policía de Investigaciones desde Santiago. Se ha decretado que es una investigación de carácter secreto. Hemos advertido un aumento de ese tipo de delitos que no ocurrían con la frecuencia con lo que ocurre hoy día en Chile. Ha aumentado, hemos detectado la presencia de aquello, por supuesto, en la zona central del país, de un modo que antes no se presentaba. Pero, bueno, es uno de los tantos desafíos que pretendemos abordar con la Fiscalía Supraterritorial que se está discutiendo hoy día en el Congreso, como también con el equipo del Plan de Homicidios para la Región Metropolitana y el resto del país. Y claro, es una denuncia grave, lo decía el delegado de la región de Coquimbo, Rubén Quezada, que ocurre en la provincia del Choapa, en la capital de la provincia del Choapa, en la comuna de Iapel. Este alumno de segundo medio, de 16 años, sale en la tarde de clases y es ahí donde se le pierde el rastro. Dennis Cortés, el alcalde, decía que las 48 cámaras que están desplegadas en el sector céntrico de la comuna también están ya a disposición de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Metropolitana, que está trabajando precisamente por la complejidad de este caso. No se pueden entregar muchos antecedentes. Se está investigando algunos giros de dinero en la comuna de Los Vilos, también en La Ligua, hasta en la región de Valparaíso. Y claro, no se quiere perjudicar la investigación. Hay un blindaje de la información en este caso de secuestro para proteger a la víctima, para no entorpecer la investigación que realiza la PDI. Los familiares están preocupados. Claro, no se pueden referir al caso. Es el primer caso de secuestro acá en la región de Coquimpo. Vamos a continuar muy atentos y de seguro en las siguientes ediciones más detalles de esta información que viene desde la provincia del Choapa, acá en la región de Coquimpo. Sí, nos quedamos atentos a las novedades de este caso hierco. Muchas gracias por la información. Buenas tardes.